El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar nuevamente con el favor de tu audiencia en un programa más de Bitcoin Economics, específicamente el programa número 90, en el cual tenemos titulado, escuche bien, Satoshi en Guatemala, un cuento de niños. Y efectivamente, vamos a compartirles un cuento desarrollado por nuestro invitado especial, Omar Álvarez, en el cual pretende poder explicarle a un niño, particularmente desarrollado en Guatemala, sobre cómo es el origen de Bitcoin, de Blockchain y de Satoshi Nakamoto. Vamos a escuchar el cuento y regresamos en breve. Recuérdense que puede estar en sintonía con nosotros al WhatsApp más 502-5890-5858 y luego regresamos para comentar sobre este cuento. Así que esperamos se lo disfrute. En 2008, un japonés conocido como Satoshi Nakamoto viajó a Guatemala para iniciar una nueva vida. Como sucede con muchos extranjeros, se enamoró de una guatemalteca. Es que son muy lindas. Y ella fue quien lo inspiró a fundar un ambicioso proyecto. Nakamoto soñaba con crear un mundo de juegos para niños y adolescentes, a los que llamó los Early Adopters. Es decir, los primeros en probar y dominar una tecnología. Viniendo él de una cultura japonesa, creadora de tecnología y juegos de video, Satoshi le preguntó a su esposa cuál era el centro de juegos más icónico de Guatemala. Ella había crecido en la Zona 1 de Guatemala durante la época de los noventas y respondió, Los Capitol. Ahí estaban las maquinitas de mi tiempo. El centro comercial del cine Capitol era famoso por sus salas de juegos, con mesas de billar y máquinas de arcade. Maquinitas, se les decía a los videojuegos en aquella época. Cuando reinaban los controles de dos botones y un cursor. No como ahora que tienen 17 botones, 3 pads, 2 joysticks y hasta comandos de voz. Satoshi sentía una gran pasión por los videojuegos. Incluso, había sido campeón en su país. Así que fue a los Capitol a alquilar un local para montar sus maquinitas. También trajo de varios países nuevos títulos de juego que pudieran gustarle a sus Early Adopters. Sentado en el Fulu Shaw, un restaurante clásico de la Zona 1, afamado por sus batidos de vainilla, él descubrió que sus clientes eran los más jóvenes, que normalmente dependían de sus padres. Para poder comprar en su local, los papás debían ir al banco, escribir un cheque, esperar que un cajero validara si la cuenta tenía fondos, y, finalmente, entregarle el dinero a los niños que se morían por venir al arcade de Satoshi. Todas las mañanas durante un mes, Satoshi se sentó en el mismo lugar a tomar un café. Sacaba su libreta de apuntes, que en la portada decía, Un día la disciplina vencerá a la inteligencia. Y ahí, anotaba todo lo que veía y hacía diariamente. Necesitaba facilitarle a los más jóvenes, sus Early Adopters, la forma de comprar sin depender de un banco o un cajero. Pensaba que ellos debían tener su propio dinero con validez exclusiva dentro de su local. Y ahí mismo se le ocurrió crear su propia moneda, que bautizó tokens, y decidió plantearla sin la dependencia del sistema bancario. Un día, sentado ahí con su café, Satoshi vio a una señora pedir un chaomín de pollo en el restaurante. Después de esperar en la barra, la mujer recibió su pedido, tomó su cuenta y se fue. Pero siete minutos después, volvió a la caja muy molesta. Señor, me cobró dos veces. Devuélvame mi dinero. El cajero se disculpó y le respondió nervioso. Con gusto. Es solo que, como pagó con tarjeta de crédito, debe esperar la confirmación del banco. Y luego, cuando se haga el corte y tenga el dinero, se lo podré devolver. Por favor, regrese en cinco días para devolverle el dinero. Y, de nuevo, disculpe. Aquí hay unas galletas de arroz por la molestia. No puede ser. No puedo esperar cinco días. Ya casi es Halloween y tengo que comprar un disfraz para mi hijo. ¡Sáquelo de su caja registradora! Disculpe, señora. No puedo hacer eso. Porque al final del día me va a descuadrar la caja. Y me lo van a cobrar a mí. ¿Y esto? Hasta me puede costar el trabajo. La discusión no iba para ningún lado. Pero Satoshi pensó, ¿Cómo puedo evitar este doble gasto? ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? La respuesta, lo golpeó como un rayo. Satoshi anotó, Ya todos podrán tener mi moneda dentro de mi arcade. Pero para evitar que pase esto del Xiaomi, voy a apuntar todas las transacciones. Así, si todos tenemos un registro, va a ser más fácil saber si alguien se confundió. Nadie tendrá que esperar cinco días por un reembolso. También tendré cuatro ayudantes a los que llamaré nodos. Y ellos se van a encargar de apuntar todos los gastos y compras de la moneda en el local. Debo seguir afinando los detalles. Satoshi estaba feliz. Tres días después, Satoshi, siempre con su libreta en mano, bebía otro café mientras esperaba noticias del puerto con sus juegos de video. De pronto, vio una cara familiar. La señora del Xiaomi había vuelto. Esta vez, no estaba el mismo cajero. Y la señora, muy tranquila pero formal, se acercó a la caja registradora. Buenas noches. Vengo a ver si ya está lista mi devolución. Pero, ¿usted no es el mismo cajero que me atendió? Quiero hablar con el supervisor. Disculpe, señora. ¿Cuándo vino usted? Vine hace tres días, al mediodía. Y compré un chaumín de pollo que me cobraron dos veces en mi tarjeta de crédito. En dos semanas es Halloween. Y realmente necesito ese dinero para hacerle un disfraz sencillo a mi hijo. Según el otro cajero, es la transacción 23. Por favor, ayúdeme. Dijo ella con tono muy firme. El cajero buscó en un cuaderno. Señora, aquí dice que la transacción 23 pertenece a un señor que pidió un guantán de camarón. Voy a hablar con el supervisor. El cajero se fue a la oficina y regresó con el supervisor, que se veía muy apenado. Señora, le ofrezco mil disculpas. Ricardo, el cajero que le atendió, no viene los jueves. Tendrá que esperar hasta mañana a que venga. La señora suspiró resignada. Bueno, vengo mañana. Satoshi había presenciado toda la escena y pensó, ¿qué puedo hacer para que los números de compra sean únicos? Así no importa si falta un usuario, porque siempre vamos a saber de quién es una compra. Pero, ¿quién maneja esos números? La respuesta volvió con más fuerza. Satoshi anotó, Voy a asignar a una o más personas que monitoreen qué número de orden está activo. Así, ellos le darán seguridad a los usuarios de que su compra es única y que todos conocen el número de esa transacción. Van a hacer como los mineros en busca de oro. Y por eso los llamaré mineros. Es más, a cualquier persona que quiera trabajar llevando la cuenta, se lo permitiré. Al final, me está ofreciendo sus ojos y su cabeza para vigilar el número de compra siguiente. Y así garantizo que siempre habrá alguien controlando la numeración. Entonces, los nodos que atienden el arcade anotarán en su libreta el número que un minero les asigne. Serán la transacción 1, 2, 3, etc. Y para que todos sepan que empiezan en cero, la primera transacción la escribiré yo. La llamaré Génesis, como en la Biblia. Las maquinitas de juego finalmente llegaron. Satoshi pintó el local él mismo. Instaló la corriente, colocó la iluminación, alfombró, hizo el espacio oscuro para que siempre se sintiera de noche en el local, para que las luces brillaran con más intensidad y el tiempo no se sintiera pasar. Satoshi no descansó entre cada instalación y remodelación y poco a poco vio sus ahorros desvanecerse. Cuando se quedó sin dinero, pensó, ¿y ahora cómo voy a hacer publicidad? ¿Cómo les voy a pagar a los empleados? Ahí vino la afortunada tercera idea. Satoshi anotó, voy a generar monedas de tokens para usar los juegos de video y voy a regalárselas a los primeros usuarios que vengan, o bien, las voy a vender más baratas a la introducción. Con estas mismas monedas, voy a pagarles a los nodos y mineros para que revendan sus tokens y así cobren su sueldo. Sé que no les van a aceptar tokens para pagar el almuerzo, pero por lo menos aquí dentro no tendrán que depender de ir al cajero o al banco. Ese fondo de publicidad y pago, que además va a servir para pagar la renta de los primeros meses, va a estar validado por los mineros. Digámosle, preminado. Mi idea ya está tomando forma. Ya era casi 28 de octubre de 2008 y faltaban pocos días para inaugurar el local. Cansado y con hambre, Satoshi fue a cenar al mismo restaurante. Traía una nueva libreta que decía en la portada. El tesoro más grande son tus amigos. Entró al local un gringo a pedir una sopa min de pollo y comió en una mesa que estaba justo frente a Satoshi. Cuando llegó la cuenta, el gringo le preguntó al mesero con un acento muy marcado. ¿Cuánto le debo en dólares? El mesero hizo una cara de preocupación. No sé, señor. Le preguntaré al supervisor. Al volver, el mesero aún seguía incómodo. Dice que a siete quetzales le cobra cada dólar, por lo que son ocho dólares los que debe. Pero en el banco me dicen que el dólar está casi a ocho quetzales. No tiene mucho sentido, ¿eh? Pero bueno, no importa. Aquí están tus dólares. El cliente se fue refunfuñando. Pero Satoshi en ese momento pensó, necesito que los jugadores compren sus tokens con alguien. Ese alguien podría ser mi esposa. Y para no manejar dinero en la tienda, ella lo puede hacer desde la casa. Sí, mi casa será la casa de cambio. Y ahí la gente podrá canjear quetzales por tokens. Incluso los empleados podrán cambiar ahí sus monedas para pagar la luz, el agua y el almuerzo. ¡Listo! Así nació el modelo de la casa de cambio que la esposa de Satoshi iba a atender desde el pequeño apartamento de la pareja frente a la iglesia de San Francisco. Faltaban solo dos días para la apertura y una tubería en el baño de hombres se rompió. Satoshi no tenía más que los tokens que había premiado y necesitaba pagarle al plomero que no le iba a aceptar esta nueva moneda. Y de paso, en la casa de cambio de su esposa no había quetzales. Esperaba al plomero, sentado frente al local, cuando pasó la señora de la cafetería de enfrente y vio una mueca de tristeza en la cara del siempre contento japonés. ¿Qué pasa, Satoshi? ¿Qué pasó con ese ánimo? Doña Tere, se rompió una tubería y no tengo dinero para pagarle al plomero que viene en camino. ¡No se aflija, Satoshi! Sonrió Doña Tere. ¿Yo le puedo prestar? Y en pagos, deme los tokens. Un día, cuando tenga muchos patojos jugando, esos tokens van a costar un montón de dinero. Los ojos de Satoshi brillaron. ¿Usted de verdad haría eso por mí? Sí, claro, Satoshi. Con gusto. El japonés recuperó sus ánimos y corrió por su libreta para garabatear a la carrera. Esta sería la venta inicial de tokens. Y además, usted me ayudaría a decidir cuánto va a costar cada uno, porque yo no sabía de dónde sacarle el precio. Bueno, dígame, ¿cuánto necesita? Necesito 100 quetzales y le puedo dar 200 tokens. ¿Está de acuerdo? ¿Eso quiere decir que cada token cuesta 50 centavos? Así es. Pero cada vez que alguien compre, el precio de cada token va a subir porque no voy a hacer más tokens, excepto para pagar la propina de los mineros. Entonces, siempre van a hacer los mismos tokens, pero habrá más dinero. Así que si ahora usted me los compra en 50 centavos cada uno, mañana puede hacer que cada uno valga 10 quetzales. ¡Claro que sí, Satoshi! ¡Qué gusto ayudarle! Vaya a traerme los tokens, y aquí le dejo los 100 quetzales. Satoshi llamó a un Aníbal, el ayudante nodo, y le dictó esta transacción. Satoshi le dio 200 tokens a Doña Tere, por 100 quetzales. A lo que él contestó, Espéreme, Don Sato, que voy a preguntarle a Mario, el supervisor minero, cuál transacción toca. Se oyó a Mario gritar desde el fondo. ¡La cuatro! Aníbal apuntó en el libro. Satoshi le entregó los tokens a Doña Tere, y el plomero recibió su pago. Ese día, se estableció que el precio de cada token era de 50 centavos. Aníbal, que no se te olvide decirle a los otros ayudantes nodos de esta transacción. No se preocupe, Don Sato. Ya Mario, el supervisor minero, les avisó. Entonces Satoshi llamó a su esposa para darle las siguientes instrucciones. El precio de cada token para quien quiera comprar es de 50 centavos. Por favor, toma el dinero de los ahorros y pon 100 quetzales en la caja de la empresa, por si llegan a comprar o vender tokens. Pero ojo, porque si llegan a vender, solo puedes ofrecer 200 tokens. El precio va a bajar, y solo eso tienes de liquidez. Pero, mi amor, tenemos que pagar la luz y las cosas de la casa. Necesito que sigas con la venta de lo del preminado que guardamos. Además, te quería preguntar, ¿cuántos tokens vas a hacer? Si fabricas un montón, el precio se irá para abajo, porque el dinero es el mismo. Tranquila, ya lo había pensado, y voy a hacer solamente 21 millones. Y no lo sacaré de golpe, sino conforme los supervisores mineros vayan trabajando. Así, cada uno va a tomar más valor y van a poder jugar más juegos. La esposa de Satoshi suspiró, ¿y qué hago si vienen algunos que solo tienen 25 centavos y no pueden comprar un token? Cada token lo puedes partir hasta en 18 pedacitos. Eso permitirá que la gente llegue a jugar, pero tendrá menos de los 10 minutos que permite un token completo. Aún así, la gente querrá venir a jugar. Véndeles a todos. Bueno, Sato, confío en ti. Te espero a cenar. Satoshi se fue a la calle a buscar el dinero de la luz. Llegó con Guillermo, el dependiente de la tienda de la esquina, y le dijo, mire, estoy lanzando esta moneda que se llama token y yo he visto que la mayoría de los arcades vienen aquí a comprarle dulces y frituras. ¿Qué pasa si yo le agrego publicidad en mi local para que ellos vengan a comprar solo aquí a su tienda? Y usted me paga por eso. Sería nuestra cuota de publicidad. ¿Y cómo sé que los patojos no se van a ir a otra tienda? Buena pregunta. Pero vea, usted acepte algunos de mis tokens. Cada uno vale 50 centavos. Con esto, usted puede venderles el producto y luego yo le cambio con mi esposa los tokens que tenga por quetzales. Así seguro van a venir aquí para no tener que ir a cambiar en otro lado. Pero, ¿y si yo les tengo que dar cambio? Hagamos algo. Cómpreme tokens y así usted tiene para dar cambio. No estoy seguro. Oiga, Guillermo, le voy a vender 200 tokens a un quetzal cada uno y además voy a necesitar que usted también lleve anotadas todas las ventas que haga. Una vez al día va a venir Aníbal, el nodo ayudante, para cuadrarle las cuentas y garantizar que vayamos cabales. ¿Le parece? Sí, hagámoslo así. Eso me suena bien. Satoshi logró hacer su segunda venta, pero esta vez lo hizo a un quetzal cada token. Llevó el dinero a su casa y con eso pagó las cuentas. Había entonces en circulación 400 tokens y ellos habían logrado cobrar 300 quetzales, por lo que ahora el valor de cada token era de 75 centavos. Llegó finalmente el día de la apertura. Para poder jugar, cada jugador debía dejar anotado su correo electrónico. Cada uno recibió un código único de usuario y una billetera para que pudiera guardar sus tokens. Los juegos arrancaron y poco a poco el precio de los tokens empezó a subir. Guillermo empezó a vender más. Los ayudantes nodos estaban haciendo buenas propinas y más personas vinieron a trabajar como nodos al local. Los supervisores mineros estaban ganando bien y el precio seguía subiendo. La casa de cambio de la esposa hacía canjes todos los días y cobraba un porcentaje por pagar las cuentas del local. El mismo Satoshi cambiaba un poco cada vez para hacer sus pagos. El token siguió creciendo y las personas empezaron a utilizar estas monedas no solo para comprar videojuegos o golosinas en la tienda, sino para pagar otras cosas. Cuenta la historia que una vez, por ahí por mayo, se vendió una pizza por casi 10.000 tokens que hoy serían equivalentes a millones de quetzales. Esto pasó hace 10 años. Tiempo después, Doña Tere tuvo una necesidad de salud. Tomó sus ahorros y los gastos por completo en las cuentas de los hospitales, incluyendo los tokens que le compró a Don Sato. En ese momento, el precio de cada token era de 10.000 quetzales. Por supuesto, esto provocó una baja en el valor del token, pero éste luego volvió a tomar su curso normal, como lo haría cualquier moneda. El token marcó una diferencia positiva para muchas personas. A Satoshi le gustaba su modelo de negocio, pero no podía hacer nada respecto a sus usos. El negocio de los videojuegos funcionaba tan bien que otros lo copiaron y agregaron funcionalidades. En lugar de ir al banco, acudieron al modelo de tokens de Don Sato, que le permitía a todos estar a cargo y llevar el control. Lamentablemente, el centro comercial se empezó a llenar de maleantes y estafadores, que rápidamente encontraron la manera de vaciar los tokens de los incautos. Eventualmente, Satoshi se hizo papá y un día decidió que era momento de llevar a su recién nacido a su natal, Japón. Dejó a Guillermo a cargo de los negocios y todos los participantes que ya se pagaban solos. Supervisores mineros, ayudantes nodos, jugadores, compradores, negocios, etc. Incluso las esposas de los empleados del local hicieron su propia casa de cambio. No se volvió a saber de Satoshi nunca más. Pero hoy, aquel modelo que se planteó en un restaurante de comida en la sexta avenida de la zona 1 sigue vigente, tanto que los bancos y cajeros ya le están poniendo atención. Y efectivamente, esta curiosa moneda se puede usar para todas las transacciones que se quieran comprar y vender con el dinero normal. En un futuro, las finanzas, las compras y las ventas estarán en control de todos y así viviremos más libres, sin gastos dobles y de forma transparente. Esa fue la última anotación en la libreta de Satoshi. Fin. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 5919 0542 Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los sueños te acompañamos con herramientas prácticas simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerente de los sueños punto com Y espero que usted se haya disfrutado tanto como lo hicimos nosotros sobre cómo estuvo Satoshi en Guatemala. Estamos hablando de un cuento de niños y ahora sí aprovecho a saludar y a presentar a quienes me acompañan hoy en cabina como siempre mi estimado amigo y confitrión Mario López Salguero y nuestro invitado y autor del cuento Omar Álvarez Así que Mario te cedo para hacer la pregunta a nuestro estimado Omar y que des tu opinión sobre qué te pareció el cuento Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver con este cuento es de que es una forma amigable de poder explicar lo que nosotros me gusta porque está alineado con el propósito de Bitcoin Economics Cómo hacemos cosas complejas simples pero para entender esto vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro querido amigo Omar Álvarez y la primera pregunta es muy sencillo ¿Qué te inspiró a hacer este cuento? Cuando cuando empecé con el tema de cripto 2015 2014 venían muchas personas a preguntarme mira esto del blockchain qué es esto de la cripto qué es claro recibía la clásica pregunta de con esto me voy a hacer millonario mañana y cómo va a estar la Bitcoin dentro de un mes verdad como que fuera una bola de cristal pero eso es una estafa y al día de hoy todavía me río del tema pero recibía mucha pregunta de para qué sirve y todo el mundo cree que blockchain es cripto y no necesariamente blockchain es cripto primero da una explicación es como decir que todo internet es página web por ejemplo o que todo la inteligencia artificial es chat GPT pero después de eso yo empecé a encontrar ejemplos para explicarle a las personas de una forma más fácil cuando te pones a pensarlo vos vas a un lugar de arcade y te dan fichas monedas que sólo puedes utilizar en ese lugar si te vas a cualquier supermercado no te las aceptan y es exactamente el mismo concepto de de la cripto cómo se usa y demás los tokens entonces la idea era explicar de una forma sencilla me llamaban me pasaba 45 minutos explicando les daba algunas veces cosas técnicas regresaba aprendí a dibujar el tema y después dije yo cómo se lo explico a alguien como que si fuera un niño para que lo entendiera y traté de y mi pensamiento fue la mayoría de personas que me preguntan tienen en digamos de 35 a 45 años y son personas que se relacionaron con o conocen el concepto de maquinitas de los capitol la sexta avenida y por eso se sitúa ahí por eso es que el cuento habla de ese lugar y como en las cosas cotidianas encontró las respuestas que necesitaba el supuesto Satoshi Nakamoto que puedo usar su nombre porque es una entidad así es y ir explicando cada una de estas partes entonces fue una manera de decir ¿tenes dudas? ah porque luego me volvían a llamar para preguntarme lo mismo porque no habían entendido una parte o porque alguien más o porque leyeron otro lado y lo regresaba al cuento o sea la idea era que mis amigos lo escuchaban muchas veces y es interesante cómo hiciste esa llamemos ubicaste tu mercado objetivo por lugares que en Guatemala son muy simbólicos por ejemplo vos jugaste maquinitas en los capitol una vez una vez en los capitol pero para complementar ahí el chavorruco que somos nosotros yo lo hice en Esquilandia y en Helados Gloria si si pero tenían maquinitas y eran sus tokens individuales y no podía ser uno con el otro porque todo uno era diferente hasta el tamaño entonces cuando vos te pones a pensar es una ciudad que solo usa su propio dinero por decirlo de alguna forma era la mejor forma de explicar cómo tenía que haber un intercambio cómo tenían que haber otras cosas pero esa fue la razón Mario una de las cosas que me parece siempre interesante es que obviamente las personas más jóvenes tal vez no tienen ese concepto de los tokens pero si vos vas en David Busters en Estados Unidos todavía siguen usando ese mismo concepto en el Chunky Cheese también utilizaban ese concepto donde es una moneda pero cuando hablamos de la historia del dinero César y te recordás una de las del dinero per se en Guatemala nace así donde cada finca emitía su propio dinero que solo se podía utilizar en las tiendas de la finca y no podías hacerlo en otros lugares hice un artículo con eso también respecto a las monedas de finca y cómo se utilizaban y cómo se intercambian y cómo cada uno le daba valor si ustedes creían que un dolor era que sales a dólares se puede imaginar los tipos de cambio entre fincas sí y lo publicaste está en línea no sé en dónde en algún lugar lo publiqué pero lo puedo buscar buscalo y si usted amigo lo quiere leer y si Omar encuentra dónde está se lo podemos enviar con mucho gusto bien interesante a mí me encantaría leerlo de hecho si te diste cuenta también yo creo que el cuento está bastante bien narrado y vamos a entrar en todos los elementos que cubriste porque cubriste un montón de elementos dentro de una historia que si uno la escucha le entiende bastante pero no al nivel de detalle y tecnicismos que conlleva cada uno de esos elementos que se narran de una forma tan atractiva entonces yo creo que es una forma muy genial es más quisiera ahí está Mario también con el whatsapp abierto si usted quiere hacer sus comentarios qué le pareció el cuento si lo entendió si todavía le hizo falta algo de comprender o además lo puede hacer al whatsapp más 502 58 90 58 58 58 es más para que no estamos aburridos por favor mándenos un mensaje quienes de ustedes jugaron maquinitas en el capítulo a ver quiénes dijeron a ver si tenemos audiencia muy joven entonces quizás no saben ni maquinitas ni capítulo así que así que vamos a ver qué nos contestan si quieres sumar por qué no arrancamos compartiendo un poco porque sé que fueron muchos los temas que se compartieron durante la narrativa del cuento y si vas poco a poco describiéndonos dentro de la historia ya términos que son relacionados principalmente con la blockchain para poderlos ir como desmenuzando cada uno de ellos bueno vamos a ver el primero es yo quería hablar de bitcoin o sea realmente el token es el bitcoin y todos los principios que habla se basan en bitcoin pero lo que yo quería hacer más que eso era como cada problema económico de trámite financiero de centralización como pasaron a un modelo descentralizado simplemente porque alguien pensó de una forma diferente y trató de resolver el problema y no beneficiar un interés pero esos son otros 20 pesos no son buenos 20 pesos entonces lo que quería era solucionar un problema el problema que él tenía es yo quiero que la gente venga a jugar a mi tienda a mi lugar de arcade y para eso yo quiero ser el que les dé el cambio yo quiero poner el dinero y que ellos compren mi moneda pero tengo un registro desordenado y no tengo recursos como puedo descentralizarlo y entonces si se dan cuenta desde el principio del cuento él se sale no hay ninguna acción dentro del proceso que él haga los nodos son externos los mineros son externos el exchange es externo él no participa en absolutamente nada o sea hoy por hoy si te das cuenta el abrir un wallet es equivalente a abrir una cuenta de banco pero te toma segundos no te toma bueno hasta hace un par de años eran mil trámites con fotocopias o ya gracias a los bancos digitales o new banks que existen pues lo puedes hacer en dos horas pero en el blockchain es en segundos te puedes abrir una cuenta ahorita y entrar a mil productos financieros desde tu teléfono que son mundiales pero bueno continúo entonces la primera pero es interesante lo que vos decías disculpa porque creo que es muy valioso es iniciar un proyecto con el objetivo de no ser parte del proyecto desde el inicio no lo había visto todavía desde esa forma creo que el concepto era de que el hecho de él ser centralizado iba a ser el cuello o botella y el que iba a limitar el potencial crecimiento el descentralizarlo y piensen un poquito en esa época estamos hablando que en ese momento era un sueño era un concepto que no valía mucho o no valía casi nada entonces el hecho de descentralizarlo con una expectativa de que algún día fuera a crecer es un poquito más fácil que decirlo ahorita que ya vale un poco más el bitcoin entonces en el concepto de descentralización fue un yo diría un salto de fe sí o fue una forma administrativa interesante de emprender quitándose desde el principio que puede ser una buena forma de pensar que así fue como empezó este tema de cripto el cuento tiene las fechas exactas de lanzamiento de cada una de las partes hasta el pizza day está representado en el tema como un comentario donde dice 10 mil tokens costó una pizza y hoy esa pizza costaría millones y es justo en la fecha del pizza day que celebramos y que celebraron ustedes hace poco entonces la primera parte era crear un ecosistema donde él tuviera más consumo y no dependiera de un sistema centralizado de banco pero luego se fue topando con problemas conforme vio las transacciones de un restaurante chino y con esto que era lo que yo quería explicar estos problemas pasan en cualquier negocio de cualquier forma y se dan siempre entonces el primer problema es le cobré dos veces con la tarjeta pero mañana le puedo dar el vuelto y a las personas por lo que sea les surge su plata y tenés que entrar en un proceso de negocio de un montón de cosas y si no me va a cobrar la comisión venga en tres días deme usted el dinero de su caja no porque ese es mi dinero y si no me lo cobran a mí correcto porque yo no sé si el banco va a responder por el dinero que cobró dos veces y no me digan que nunca han peleado una transacción en una tarjeta de crédito que no reconoce y el negocio también es bien interesante de tener seguros sobre transacciones que toman 90 días hábiles para que te resuelvan un tema que no siempre va a ser positivo que es sujeto a que lo que piense ese consejo entonces luego finalmente logra la señora cuatro días después llegar y dice bueno mi transacción es la 23 pero es que este es otro cuaderno o no vino el mismo mesero no estaba el mismo cajero entonces es otro cuaderno el cuaderno es un mesero viene mañana y imagínate que la señora vive culpa mía no es entonces como podíamos tener un número único de transacción y ahí es donde se explica cómo se genera el NONS y lo hace tan descentralizado que dice para los que no saben explica un poco el NONS el NONS es el número único de transacción de cada bloque dentro de un blockchain ese es único no es el hash que representa la data almacenada sino es el número único de transacción y entonces entonces él dice si tuviera un cuaderno y ese cuaderno estuviera en una tienda todos nos tendríamos que pasar el cuaderno ¿te imaginas eso? entonces viene y dice ¿por qué no le doy un cuaderno a cada uno y le apunto que todos apunten y si Mario se equivoca lo saco le copio todas las transacciones y le vuelvo a dar porque le limpio le limpio el cuaderno si ya vemos 10 y se equivoca 1 ¿quién está mal? el 1 el 1 exactamente en vez de bloquear todas las transacciones en lugar de decir se cayó el sistema exacto ¿verdad? porque está centralizado en cambio cuando está descentralizado lo que haces es la confianza la proveemos todos y ese es uno de los principios de blockchain listo y con esto vamos a hacer una pausa porque seguimos conversando de cada uno de estos elementos que comprenden este hermoso cuento que explica de una forma muy fácil como Satoshi en Guatemala así que vamos a anuncios importantes para usted y regresamos en breve ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales el pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo todas las grabaciones un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más para suscribirte visita FinanzasIntegrales.com ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido pide tu cita en la página gerente de los sueños.com para tu acompañamiento personalizado queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía recuérdese más 502-5890-5858 en el cual estamos programa número 90 titulado Satoshi en Guatemala un cuento de niños creado por nuestro invitado especial y amigo también Omar Álvarez que nos está compartiendo un poco la travesía ya con un poco más de términos que se fueron compartiendo durante el cuento y nos quedamos en el NONS que era el NONS y por ahí íbamos para que siga desarrollando bueno entonces luego no podía haber un solo lugar donde estuvieran anotadas las transacciones entonces la idea era porque se da este problema en el restaurante entonces la idea básicamente es porque no le doy a todo mundo que apunte las transacciones y de esa forma nos volvemos más confiables si todos decimos que es así es así así es bueno después dice pero necesito generar el NONS y como voy a generar tokens nuevos para no generarlos de repente entonces contrata a los mineros y los mineros son unos que tienen un cuaderno en el cuento por supuesto que aportan y lo dice su tiempo y su cabeza y con esto lo que quiero decir es sus equipos de minería con sus pruebas de trabajo entonces lo que iban diciendo era el número de transacción que correspondía y una parte del cuento ahí van cuatro justamente se oye el cual toca el cuatro y todos anotan el cuatro y es lo que pasa hoy en el blockchain el NONS está grabado en cada uno de los nodos y en cada uno de los mineros como vamos a algo rápido que es un nodo un nodo es un resguardo de la información de cada una de las transacciones pero no procesa el hash que corresponde sino simplemente sirve para proveer seguridad a la red es ese cuaderno que apunta todas las cosas el otro calcula el número es diferente también es un nodo a ver es un nodo minero o solo un nodo la diferencia es el nodo minero hace el cálculo y el nodo simplemente lo guarda o sea uno sería si querés verlo de una forma sencilla uno es el cuaderno y el otro es el lapicero la calculadora el abaco no decía perdiste a todos no decía perdiste a todos los que estaban escuchando para todos vayan que sepan de historia vaya a buscar a google chachi pt la calculadora no si es como como el que calculaba el que se encargaba de darle seguridad incluso cuando va y esta parte es interesante cuando satoshi va a a buscar que el de la tienda le acepte a sus clientes que era la tienda que estaba enfrente es parte del trabajo que hay que hacer cuando uno lanza una cripto es parte del trabajo de decir necesito que hayan más personas que existan más clientes que usen mi moneda en la medida que tienes esos pies puestos en otros lugares vas vas logrando que haya más transacciones y así las vas anotando entonces cada nuevo afiliado que se da a la red le agrega valor le agrega valor y anota las transacciones correcto de hecho por eso está la famosa controversia de que bitcoin no es para comprar nada es solo para hacer resguardo de valor yo difiero yo también porque efectivamente necesitas más personas utilizándolo para que obviamente más los conozcan más adopción y más valor tenga para todos así es y aquí digamos que lo interesante es en el siguiente concepto que se muestra en el cuento es tiene un problema se le arruina un chorro dentro del asunto si entonces tiene que pagar y no tiene dinero y entonces va con una señora y le dice mire présteme va págueme con sus tokens porque ya le había agarrado cariño al japonés al chinito le hubieran dicho porque mi marido y entonces le da el dinero y le devuelve tokens y más adelante en el cuento y esta es la explicación de ballena porque ella tenía muchos más tokens que el resto de personas ella vende sus tokens y entonces el precio se ve afectado y es exactamente lo que pasa hoy que por ahí vas a hablar un poco del rug pull que hubo hoy pero es un poco de eso una persona tiene muchos tokens y cuando lo vende se va a ver afectado el precio porque es oferta y demanda exactamente hasta este momento hemos establecido el precio de cuánto vale un token y por qué vale lo que vale hay una venta de 100 después hay una venta de 200 llegando el precio de cada token a 60 centavos cuando la señora le da el dinero ella recibe el precio actual de la moneda establecido por el mercado no porque alguien no por un gobierno que se le ocurrió imprimir más billetes ni por Satoshi era el precio de real pero pasa algo interesante ese mismo día a la mala suerte de Satoshi lo llama la esposa y le dice no hemos pagado las cuentas y qué vamos a hacer pues para mantener el proyecto y para poderle dar valor voy a a generar los primeros tokens y voy a generar la primera transacción eso pasa creo que un poco antes y ese es el preminado que se da en todas las monedas entonces hay un preminado que resulta de cada moneda que se emite es en ese momento vale cero y es el único valor inflacionario que existe con eso normalmente se mantiene un proyecto de cripto que no pasa en Bitcoin y ese es uno de las grandes virtudes y valores que tiene Bitcoin no tiene un pre-mine no si entonces pero el resto de monedas que son altcoins si tienen un prima y eso quiere decir que si a Mario se le ocurre sacar los Marios hoy él dice yo voy a generar un millón entonces cada vez cuando se aporten 100 quetzales a ese millón se va a diluir el monto así es mantiene el marketing exactamente entonces digamos explica esa parte pero si imaginan escribir eso para tratar de que alguien que un niño lo entienda no has mencionado 6 7 conceptos que si los tratáramos que los vamos a tratar en algún momento en Bitcoin Economics son temas confusos técnicos que de alguna forma tienen llamemos unidos forman todo lo que es el ecosistema de Bitcoin pero muy difícil de entender si no era de esta forma vuelvan a escuchar el cuento en 3 años después de hoy y se van a dar cuenta que entienden más una vez uno está metido en el tema yo segunda vez que lo escucho porque me lo habías enseñado antes y no entendí todo hoy lo entendí de forma diferente y hasta me animé a pensar si no había un par de temitas que todavía podían afinarse más pero eso es porque vas aprendiendo y conociendo con el tiempo es una guía y hay que seguir aprendiendo esta no es la guía definitiva y el último concepto tal vez que les quiero dos conceptos últimos para compartirles uno es el tema deflacionario no inflacionario dice Satoshi en su justicia en su ser justo dice le va a poner un tope y que solo puedan generar ganancias los mineros entonces de esa forma hay la misma cantidad de tokens pero más dinero entrando que va a pasar cuando ya no se generen tokens cada token como ya tiene demanda va a subir de valor correcto ese es el primero y el último era el anonimato él después de crear esto donde él no estaba en medio se salió no regresó no se volvió a saber de él no pasó absolutamente nada dejó a alguien a cargo del arcade y se salió y eso lo que quiere decir es cualquier altcoin hoy es perseguida a sus fundadores que normalmente son las ballenas porque tienen el pre-mine es correcto pero tuvieron la primera opción de compra por decirlo así ni compra tuvieron la propiedad sin siquiera compra se generaron sin valor la cantidad que quisieron y que no implica que no hagan trabajo y no estoy hablando mal de las altcoins pero simplemente ¿a quién perseguís en bitcoin? a nadie por eso es considerado un commodity y no un security commodity entiéndase oro, plata, petróleo que no hay alguien que sea el dueño del oro o el dueño del petróleo no puedes ir a demandar la montaña exactamente entonces no les des ideas que capaz sí capaz van a ir a demandar todos los servidores y luego fue una negociación justa fue un comercio justo ¿querés ser minero? vení ¿querés ser nodo? vení ¿querés hacer un exchange? hacerlo el que quiera unirse es bienvenido y por ahí les tiré un poquito interesante a decir vinieron maleantes por supuesto que vinieron maleantes sí pero esos son los de la tienda de la par que quisieron hacer cosas feas con mis tokens pero es que eso no eso pasa con cualquier moneda que tenga intercambio cualquier cosa que tenga valor intercambiamos a ver yo vi negocio de stickers de esta famosa tienda de supermercado que te da ollas a cambio de stickers pagan sesiones de psicología con esas cosas son tokens entonces el dinero en general cualquier cosa que tenga valor va a ser corrompible pero eso no quiere decir que todo sea malo pero eso no significa que el dinero sea el malo sino el uso que le damos y eso no depende de la infraestructura así es así que bueno vamos a hacer nuestro último corte para dejar el segmento que yo sé que usted siempre espera que es el tema del precio de bitcoin y el fear and greed index pero lo dejamos antes con mensajes importantes para usted recordándole nuestro whatsapp más 502 5890 5858 te gustaría invertir en bitcoin pero no sabes cómo hacerlo solicita una asesoría que te permita invertir en bitcoin de una forma rápida y segura mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos solicita una propuesta al whatsapp más 502 5919 0542 deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas para esto necesitas rodearte con la naturaleza pero de una forma sostenible en By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales azoteas verdes paisajismo y jardinización pero de una forma que mejore el medio ambiente para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo búscanos en la página bybotanic.com y queremos agradecer el favor de su audiencia ya en el cuarto y último segmento del programa número 90 Satoshi en Guatemala un cuento de niños creado por Omar Álvarez nuestro invitado especial el día de hoy así que sin más Mario ¿cómo estamos con el precio de bitcoin y el fear and green index? aburridos porque no se movió casi nada de la semana pasada estuvo en 69.460 actualmente estamos en 69.003 estamos hablando de una caída relativamente de 1.7% lo cual es nada pero seguimos con el de que si usted hubiera invertido 100 dólares el primero de enero el día de hoy tendría 79.36 de retorno 79 y el fear and green se mantuvo del 74 al 73 o sea que básicamente se mantuvo así que estuvo pues tranquila la semana pero ya sabemos que aquí a nosotros nos gusta que esté subiendo y bajando así que básicamente volatilidad número ah perdón no era el year to date 79 sino 64 64 57 para ser exacto lo estoy revisando en este momento ok la volatilidad animó bueno hablando de volatilidad una noticia nos va a dar chance de decirles nada más es que el día de hoy Berkshire Hathaway la empresa que es muy famosa por ser dirigida por Warren Buffett que tiene un precio bastante estable entre comillas de 631 mil dólares por acción a las 9 esa es información pública 9.51 de la mañana reflejó el precio de 185 dólares de 631 mil a 185 dólares recuperando entre comillas su precio normal a las 11.36 de la mañana eso significa una caída del 99.97% del valor en un minuto para estar ahí listo para comprar ahora la pregunta eso es manipulación es volatilidad eso es volatilidad eso es para una de las empresas más reconocidas del mundo ahora les pregunto que hubiera pasado si Bitcoin no hubiera sucedido eso como hubieran estado los medios de comunicación eso los CTF como hubiera estado el gobierno pero no se puede no se puede no se puede Bitcoin no se puede no se puede pero en Berkshire si se pudo alguien van a perseguir o no o no o no y lo más seguro es que no persiguiendo a alguien ahorita en los medios no entonces que les dice eso a ustedes de que aquí hubo un gato encerrado de que hubo alguien que le dijo bueno está preparate unos tus 200 300 600 mil dólares invertilo pero siempre le van a echar la culpa a los de tecnología ah si esto fue un glitch así le están diciendo que es un glitch lo más fácil hizo millones o deshizo millones en el momento pues o sea dos horas estuvo caído pues dos horas no es un error o sea no te das ese a esos niveles no 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 le echa su parpadeo eso es cosa de minutos antes de que rebote eso es un como que si fuera un latido de corazón pero no eso búsquelo usted no nos no nos tiene como es verifique no solo confíe verifique confíe y bonifique busque Berkshire Hathaway y ahí va a ver usted esa tremenda bajada cosa más impresionante y el que tuvo la suerte de comprar en ese momento o la información privilegiada que tampoco estamos diciendo que sea pero tampoco dejamos de creerlo así que cuando le digan de que Bitcoin es manipulado por pocas personas pues aquí está la prueba de que no ha sido el caso de Bitcoin y si ha sido de empresas que han sido más reconocidas pero bueno y considerada una de las fondos de inversión más estables del mundo por ya más de 50 años así que hoy nos va a dar tan solo tiempo de poder compartir esta noticia porque teníamos varios que están interesantes pero tendremos mucho más para compartir la próxima semana pero no queremos irnos Omar sin agradecerte el que hayas compartido tu historia con nosotros nos la disfrutamos mucho el que nos hayas dado qué fue lo que pensaste con cada uno de esos elementos y dejamos este espacio para algo que querrás añadir y a la vez despedirte de la audiencia la verdad es que gracias a ustedes porque no había tenido el boom necesario yo creo que es importante difundir esta información a mí me encantaría que llegara a los oídos realmente de niños que lo escuchen tal vez lo van a entender mucho mejor que uno y que lo vuelvan a escuchar hasta que hasta que realmente sean conceptos que se vayan quedando en la mente y se vuelva algo natural o entendible la verdad es que esa fue la razón difundir conocimiento está ahí hay que publicarlo este programa lo pueden volver a escuchar ahí está el cuento es para consumirlo no espero absolutamente nada me encantaría hacer una serie más grande un libro de colorear un montón de cosas porque creo que es el futuro fantástico así que si usted quiere unirse tiene una habilidad particular también para lo que está mencionando mario escríbalo más 502 58 90 58 58 58 y con mucho gusto nosotros trasladamos esa información a nuestro invitado y amigo omar alvarez que si usted cree que tuvo talento para la narrativa del cuento que no lo va a invitar a un churrasco sabes que me encantaría hacer con este cuento omar hacer un tipo monopoli pero era bitcoin un juego de mesa donde las personas puedan jugar con sus tokens y demostrarles cuando si basado en la sexta avenida que te parece uy pero depende de la época no pero en la bonita pues sería excelente yo puedo decir que voy a comprar mis zapatos del colegio porque ahí es donde compraba yo mis zapatos en la sexta avenida de la zona cuando tenías que usarlo en el polio zapatos naco era donde ellos acababan y tus zapatos tenis grecos gracias eso es lo que muestra es que estamos grandes ya por no decir viejos ojalá llegue ojalá llegue a muchas personas ojalá que que se escuche que usted nos ayuda a compartir este episodio con sus compañeros amigos que se lo manden a unos niños para ver si ellos lo entiendan y nos escriben después al whatsapp a ver que les pareció si usted quiere que se lo enviemos escríbalo más 502-5890-5858 y al tenerlo usted lo tendrá para usted y para poderlo compartir llegamos al final Mario muchísimas gracias Omar de nuevo y esperamos que ustedes les haya llamado la atención en el episodio de número 90 de Bitcoin Economics gracias Omar muy bien y así que en nombre de Mario López Salguero Omar Álvarez su servidor César Tánchez esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga